Buenas noches, dijo amigo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá de qué color es la piel de Dios. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos me miro y ahí asombrado me pregunto, por qué luchar a causa del color, si somos iguales a los ojos de Dios. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Nos hacemos parte de un pasado infeliz, pero pronto todo llega a su fin. Debemos aprender para el porvenir, todos son iguales a los ojos de Dios. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Luz nos ha dado otra oportunidad, de crear un mundo de fraternidad. Los diferentes razas han de trabajar, fuerza unida en el mar a mar. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. De qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios